Era una de las apuestas de Esperanza Aguirre, construir un megacampus de la justicia en las afueras de Madrid. 15 edificios de los que 10 años después solo hay uno vacío y que ha costado 20 millones. Definitivamente el gobierno madrileño ha aprobado enterrar ese proyecto faraónico, otro más de los tantos y tantos que se levantaron en aquella época por toda España. 2007, colocación de la primera piedra del campus de la justicia madrileña a tres meses de los comicios autonómicos. Un megaproyecto de la era Aguirre de 15 edificios de vanguardia que tenía que concentrar todas las sedes judiciales de la comunidad. Siete años después, la realidad hoy es esta. Un solo edificio conocido popularmente como el Donux, un puñado de operarios y casi 200.000 metros cuadrados de tierra árida. Actividad yo creo que poca o ninguna. Y así quedará porque Ignacio González ha disuelto la sociedad que debía promover el campus. Lógicamente pues la crisis inmobiliaria y la crisis económica se van por delante. Es un ejemplo del despilfarro y la mala gestión del Partido Popular, pero es mucho más allá que el fiasco de uno de los múltiples proyectos de Esperanza Aguirre. Es que en el campus de la justicia se han enterrado centenares de millones de euros. Dan la espalda al sueño más ambicioso de Esperanza Aguirre. Acogerá la mayor concentración de órganos judiciales, yo iba a decir de toda España, aquí está escrito de toda Europa y el presidente del Tribunal Supremo ha dicho de todo el mundo. Por lo tanto no vamos a quedarnos en menos. Otro proyecto faraónico presupuestado en 500 millones de euros que dormirán en el Olimpo de los Dioses.